y señores hoy vamos a estar cocinando estas langostitas miren más que no les den las patas porque las compuse a congelar y luego las saque y congelada las patas las patitas se quebraron miren ahí está una pero miren señores lo que viene aquí miren este monstruo señores miren qué monstruo de langosta señores esto va a estar pero sabrosísimo no sé cómo me las voy a hacer ahorita pero de que las voy a cocinar las voy a cocinar ahorita señores y ahí les estaré mostrando cómo van a quedar estas langostitas las vamos a meter ahí al horno y pues aquí no les grabé aquí lo que tenía aquí pero aquí hice pollo frito señores no les grabé la cocina del pollito ese pollito que me quedó muy sabroso me quedó ok señores ahí les mostraré cómo va a quedar las langostitas ok señores vamos a poner nuestra langosta ya las vamos a preparar ahorita y las vamos a ya miren el agua ya está hirviendo y las vamos a ponerlas allí por el periodo de unos que serán unos 5 a 8 minutitos vamos a poner ahí nuestra nuestra nuestras langostas para que no para que se cozan el todo sino para pues más o menos se pueda alta no va a caber señores miren miren qué animal a estas señores son por señor ahí y pues la vamos a tapar y aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar utilizando señores pero aquí para que le dé sabor ustedes saben que en esta cocina si se consume ajo señores aquí no se le pone convimento el convimento lo va a llevar en lo que vamos a preparar pero a mí siempre me gusta ponerle ajo acá allí miren que para que le dé sabor eso le va a quedar un sabor extraordinario el ajo así molido y pues la tapamos le pusimos a las 8 con 8 ya lleva un minuto entonces le vamos a dar máximo unos 6 minutos le vamos a dar para que medio se pueda cocer y las vamos a abrir y las vamos a estar limpiando y mientras esto se cocina voy a empezar a hacer mi preparativo que le voy a estar poniendo cuando las vaya a cocinar señores pues ahí les mostraré cómo van a ir quedando muy bien señores miren ya pasó el lapso de 6 minutos y pues vamos a sacarlas para que se enfrían porque al poderlas abrir no se deja que se cozan el todo porque si no pues ahí va a quedar ahí quedó el sabor ay ya se me está haciendo agua en la boca para que este monstruo miren señoras miren que monstruo este nombre no se quiere dejar agarrar esta es la mamá de todas miren entonces ahorita las vamos a dejar a que se enfríen vamos a encender ya el horno porque las voy a meter al horno mientras tanto voy a preparar aquí lo que les voy a echar voy a estar utilizando cebolla cilantro margarina mayonesa mostaza perdón y voy a estar utilizando también lo que es mayonesa y por supuesto vamos a estar utilizando sal de ajo y también vamos a echarle un chorrito de vino no mucho porque no vamos a andar tirando patadas al aire el rato y vamos a ponerle también su salita de ajo y salsita huichol y ahorita van a ver señores que esto va a quedar de chuparnos los dedos ya van a ver ok señores vamos a a este a preparar lo que le vamos a poner observen vamos a ponerle mayonesa vamos a ponerle también un poquito mostaza esto es al gusto señores y vamos a ponerle salsita huichol también al gusto vamos a ponerle un chorrito de vinagre de manzanita no mucho porque no le va a salir ácido y aquí viene el mercurio esto señores es de siete tipos de especies hay aquí miren y ahí pues los revuelvo tiene hasta consome de pollo, consome de res y no hombre señores esto tira un sabor extraordinario ahí esta y para que amarre señores fíjense bien miren como les dije un poquito nada más porque no vamos a andar tirando patadas al aire ok y también nos debe de faltar lo que es la mantequilla no se como le llamen pero yo le llamo margarina mira esto es lo que le va a dar sabor esto es lo que le va a dar sabor la margarina y vamos a ponerle también cilantro y cebolla ahí miren creo que se me hace mucho cilantro nada más esto no le vamos a poner tanto y le vamos a poner unas gotas de limón no mucho ahí esta ahora lo revolvemos miren como va quedando ajo ya no le vamos a poner porque ya le pusimos ajo cuando lo cocimos en la langosta ahí en el agua hirviendo le puso una buena cucharada de ajo y pues este ya no le vamos a poner más pero quiero decirles que aquí lleva ajo consume de ajo mmm que rico huele muy delicioso que va a quedar esto señores vamos a ver mmm muy bueno señores bien ahorita les sigo mostrando como va a quedar esta cocina señor de estas langostitas que estamos haciendo ok señores pues llegó la hora de abrir las langostitas observen miren para esto se ocupa un cuchillo señores ah miren un cuchillo macizo este cuchillo no esta bueno para eso ahí esta miren miren que carnúas están miren que lujo voy a mover para acá esta olla porque las vamos a a limpiarlas lo que no ocupamos todo esto miren esta suciedad esto no se come entonces lo que hacemos es las limpiamos vamos a que queden bien limpiecitas y la razón para que se ponen en el agua hirviendo es para que esto quede durito miren porque si no la hubiéramos puesto en el agua caliente todo esto estuviera aguado y eso sirvió para que esto se endurara todo esto que tiene aquí no se come entonces hoy nos vamos a disfrutar estas langostitas mmmm al horno señores muy deliciosa como les digo agarran un cuchillo macizo hay algunos que le hacen aquí así pero es peligroso fácil se pueden trozar para mi mejor aquí así miren se le pega aquí así eh ahi miren ahi la quebramos ahi esta ahi esta ahi esta ahi se acuerdan que lo que es el camarote la langosta lo mas sabroso de ella es este la cola es lo que es caro ahi esta por eso cuando ustedes van a un restaurante y piden una langosta de esas uuuuh les viene costando mucho dinero hoy bien ahorita vamos a continuar porque si agarro a limpiarlas todas va a salir muy largo el video señores y pues este yo no quiero que se me vayan a aburrir y pues este ahorita les voy a seguir mostrando como las voy a preparar y las voy a meter al horno ya esta listo entienden ya ya lo tenemos a 350 grados y ahorita pues las vamos a poner en una charola y les vamos a untar todo esto que preparamos y va a quedar sabroso ya ok señores ahora aqui miren este es el talo que preparamos y observen aqui se lo vamos a poner miren señores que delicia va a quedar esto esto va a estar pero sabrosisimo quiero decir que esta grande toda miren no ocupo aqui esta muy grande esta ahi esta pensé que era mucho esto pero no ni me va a alcanzar quizás de esta forma es que yo preparo las langostas tal vez ustedes las preparan de otra forma comenten allí como preparan ustedes sus langostas señores hay muchas formas como prepararlas quiero que sepan muchísimas formas pero la forma que yo las preparo de esta forma y van horneadas hay muchos que las preparan así en el barbecue como en el asador otros en el sartén así fritas y esto es al gusto de cada quien miren cabal salio muy bien muy bien ahora y uno mas miren como quedo señores y ahora si van al horno miren señores chulada vamos a aumentar de 50 grados mas vamos a ponerla a 400 grados señores y ahi lo vamos a dejar mas o menos unos que seran unos 20 a media hora para que se para que se pueda cocer todo lo que es el cilantro la cebolla y pueda penetrarle todo eso a la carnita y eso va a salir pero muy sabroso ahí les mostraré el platillo como va a quedar como lo vamos a disfrutar señores vamos a ponerle un poquito de quesito miren señores esto va a salir sabroso señores esto va a salir sabroso señores hay que utilizar esto porque esto esta caliente señores y lo sacamos y le ponemos quesito encima vamos a ver como va a salir con este queso señores una delicia a chuparnos los dedos y le dejamos otros que seran unos 2 o 3 minutos mas para que se agarra el peso y a disfrutarlo señores ahi esta ok señores llegó el momento de sacar estas langostas les recomiendo usar estos guantes no se van a quemar miren nomas como salieron observen señores miren que chulada les pusimos con el quesito que les dejamos y las vamos a colocar hacia aca y ahorita vamos a poner ya en nuestros respectivos platos ahorita los voy a terminar de enfocar miren nomas señores chulada hombre wow esto esta miren nomas señores que delicia y esto lo vamos a disfrutar con su respectivo limoncito una ensalada una ensalada una ensalada de pepino quiero decir que estos ya son pepinitos de los de alla de la huerta cebollita tomate miren señores que delicia este es mío y este es el de mi amada miren le voy a preparar su plato también a mi amada miren señores esto no lo van a encontrar en ningún restaurante o si lo encuentran esto es muy caro señores si y ahora pase su plato mejor va a querer usted también una verdad ok muy bien miren señores quieres ensaladita no a esta no le gusta la ensalada ehm mamá le va a querer usted también una no se va a animar si ah pues también le damos a la princesa ok vamos princesa ahi esta va a querer pepinito o solo asi si muy bien muy bien a ver hasta hace un ratito y señores pues vamos a disfrutarlo pues vamos a ver como salio miren señores mmm que chulada mmm miren nomas miren señores miren ay 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 muy delicioso mmm que belleza que sabor señores yo espero que este video les les haya gustado muchas gracias por por el apoyo que le han brindado a este canal nosotros nos vamos a disfrutar ahorita estos estos manjares la verdad es que esto no es de todos los días que estos animalitas son muy caras y pues lo vamos a disfrutar ahorita aquí con mi con mi amada estos langostitas compartan el video suscríbanse denle like y que dios me los bendiga y hasta la próxima